El mundo se detiene extra extra en musical, una historia que habla de justicia, libertad, igualdad, valores, derechos y de niños, niños de la calle. Si quieres ser testigo de esta maravillosa historia asiste este 10 de octubre a las instalaciones del Audorama del Museo de Troma. No faltes, te esperamos.